Muy buenos días, amigos. Escucha, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita. Emisor ubicado en Perón, Nome, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, y que por su connotación merece un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. En cuanto a anuncios y mensajes, pues recordarles que este próximo sábado 21 de septiembre septiembre se va a estar realizando el primer desfile folclórico de generaciones en la ciudad de Natá de Los Caballeros, celebrando los 53 años de aniversario del Colegio Mariano Prados Araúz. Son 53 años, más de 20 generaciones se han inscrito ya para participar de este desfile que arrancará a partir de la 1 de la tarde en los predios del colegio y recorrerá las calles de Natá pasando por la calle del estudiante, la vía hacia la central de Natá y posteriormente pasando cerca de la Escuela España hacia la avenida central y culmina en la Plaza Mayor Santiago Apóstol, en el parque frente a la iglesia de Natá. Allí posteriormente al desfile pues habrá zarao, habrá encuentros entre las generaciones y el día domingo que es la fecha clásica de la celebración, entonces se realizará una misa en horas de la mañana, 9 de la mañana si mi mente no me falla, va a ser la misa en la iglesia de Natá y posteriormente entonces una feria allí en los predios de la Plaza Mayor Santiago Apóstol con la participación de las distintas generaciones, así que están todos invitados a participar de parte de todas las generaciones y de los administrativos del colegio Mariano Prados Araúz para este próximo fin de semana. Esos son los anuncios que tenemos por acá para la mañana de hoy. Muy bien, iniciamos pues comentarios en opinión pública. Bueno, ayer manifestaba el producto pues de una denuncia que nos llegaba desde el área de Bellavista, donde se decía que se están realizando juegos de fútbol, no sé, bueno, juegos, no especificaron el deporte y que ahí en el lugar habían pues menores de edad, libando licor y todos los demás, hacían el llamado ahí a las autoridades. Y me acordé pues de una información que nos habían dado donde sí mencionábamos que no la habíamos podido confirmar, no la habíamos podido confirmar, no habíamos visto nada en las redes sociales, pero de todas maneras aproveché para hacer el comentario y el llamado a los organizadores de la liga de fútbol en Vista Hermosa. Ayer... ¿Vista Hermosa o Bellavista? No, 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 en Bellavista primero, pero me acordé después de lo que me habían dicho de Vista Hermosa. En Vista Hermosa me habían dicho que se había formado una trifulca. Y lo que dijimos fue que no teníamos ningún tipo de reporte de eso, no habíamos tenido, no habíamos ni siquiera visto en las redes sociales, pero aproveché para hacerles el llamado que en el supuesto que se hubiese dado esto, los organizadores debían apartar a las ovejas negras, ¿no?, de estas actividades, ¿no?, de si se llegó a dar, debían ser apartados porque se dañaba todas las actividades, sea cual sea el objetivo de la misma. Y es así. En la noche se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que no había pasado absolutamente nada ahí en Vista Hermosa. Qué bueno y excelente y ojalá que las cosas sigan así porque el objetivo de estas actividades es que todo se realice de la mejor manera. Me informaron pues que ellos han estado organizándose muy bien, incluso hasta la policía ha estado haciendo rondas y no se dio, gracias a Dios, ningún tipo de incidentes de riña ni nada por el estilo en la actividad deportiva. Así que, qué bueno, solamente para aclarar ese punto. Ayer sí solicité, vamos, el oyente que espera un momentito ahí para terminar el comentario. Ayer, cuando hacía el comentario, solicitaba que alguien me aclarara, ¿no? De la organización, alguien del propio Vista Hermosa que nos llamara y que nos dijera si en efecto había sido así o no para despejar esa duda porque sí nos habían dado ese, ese, nos habían hecho ese comentario. No fue ahí en el cuadro de fútbol afortunadamente, no sé si se referían a otro lugar dentro del área de Vista Hermosa. Pero lo de la actividad del cuadro de fútbol que está en el centro cerca de la escuela, nos informaron que allí no se dio absolutamente nada. Así que quería pues hacer esa aclaración para que quedemos pues claros en que allí no hubo ningún tipo de asunto de violencia en el juego del día domingo. Ahora sí, vamos con el oyente. Buenos días. Buenos días, Darío. ¿Qué tal? Soy un residente de la comunidad de Boca de Tupué, al norte de Perón. Mi llamado es para... ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Darío, lo que sucede es que aquí hay un cuerpo de paz en Boca de Tupué, hizo sus reuniones y con las personas de la comunidad se acordó que se iba a hacer un puente colgante en el río Toabré, en la misma comunidad de Boca de Tupué. Era para hacer un llamado, no sé, a la gente de la comunidad, que nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decir. Hicieron reunión, prometieron que iban a hacer puente, prometieron, buscaron el lugar y hasta el día de hoy no han hecho nada. Ya esa persona prácticamente se está yendo de la comunidad porque estos son como dos años que lo dejan ahí en la comunidad y no he visto avance en el proyecto que era el puente colgante. Ahí pasan niños de primaria, gente que tiene sus fincas, sus cultivos, viven del otro lado del río y estaban muy ilusionados que se iba a hacer el puente debido a la mediación con el cuerpo de paz, pero no hemos oído respuesta del cuerpo de paz de esa comunidad con las demás personas para ver si es verdad que lo van a hacer o no lo van a hacer, para que nos saque la duda de esa persona y por eso hago el llamado aquí en la emisora para ver si se dignan a dar alguna información porque se han quedado callados, pasó el verano, no hicieron nada. Ya estamos en invierno, imagínense cómo es esto. Antes que pase una tragedia, saco mis minutos de aquí para llamar y decir mi inquietud, yo como residente de la comunidad. Así que ese es mi comentario, Darío, y espero que le hagas un llamado, sobre todo a las personas, la organización, el grupo que tienen ellos puede, para ese proyecto del puente colgante en boca de Turcues sobre el río Tuabre. Ese era mi punto y bueno, gracias por el tiempo y tenemos respuestas. Gracias. Gracias, gracias a usted por su participación. Le entendí que era el cuerpo de paz, ¿no? Con el cuerpo de paz que no se ha construido. Habría que ver, bueno, si él dice que la persona vive en la comunidad, bueno, sería que se acercase a la persona y preguntara qué es lo que está pasando, ¿no? Porque sabemos que ellos vienen, cada cierto tiempo viene un grupo de jóvenes, no solo uno, porque obviamente uno no va a poder hacer solo todo eso. Ellos vienen, incluso hay estudiantes o jóvenes, a veces de secundaria, a veces universitarios y demás, que ellos están o asociados a otros grupos o de sus propios recursos ponen dinero para poder hacer los proyectos en las comunidades. Hará falta, obviamente, la participación de la comunidad, porque no es que ellos solo van a hacer eso. Ellos proponen un proyecto y la comunidad debe apoyarles en la consecución de ese proyecto, o por lo menos en los trabajos, mano de obra, qué sé yo, que se vayan a realizar dentro de cada comunidad. Es lo que nos han contado las veces que han estado aquí, porque en varias ocasiones, a través de los años, hemos tenido visitas por acá de jóvenes del cuerpo de paz. Sé que vienen a través de algunas instituciones. Generalmente hacen mucho contacto con el Ministerio de Salud, o por lo menos los que hemos atendido antes, han hecho estas labores con el Ministerio de Salud. No sé si este, tratándose de obras públicas, tendrá algún tipo de relación o enlace con el Ministerio de Obras Públicas. Pero, obviamente, ellos tienen una organización dentro del país y una institución que les permite, en alianza, hacer diversas actividades dentro de las comunidades. Habría que averiguar y, bueno, a oídos allí de quienes estén colaborando o sean enlaces del Cuerpo de Paz, a nivel institucional, verificar qué situación es la que se da con este proyecto y ver si efectivamente hay alguna posibilidad de que se haga y si es necesario reunir nuevamente a la comunidad para explicarles cuál ha sido el avance del proyecto, por qué no se ha hecho o por qué no se va a hacer, cual sea que tengan de respuesta, les digan pues qué se puede y qué no se puede hacer y qué necesitan de la comunidad o de las autoridades incluso para poder realizar estos puentes colgantes que hemos visto que en otras ocasiones han hecho algunos sitios, puentes muy bonitos, puentes de verdad que valen la pena. No sabemos qué está pasando allá, pero tenemos referencia de que en años anteriores pues se han hecho proyectos importantes a través del apoyo de estos muchachos. Así que, a oídos allí, tanto del Cuerpo de Paz como de la gente de Boca de Tucué, si los tienen hospedados, si los conocen, pues explíquenles la inquietud del ciudadano a ver de qué manera le pueden dar respuesta. Claro, y más que es una necesidad que tiene la comunidad, con toda la lluvia, las crecientes y demás, definitivamente que es un peligro no contar con puentes, así que esperemos pues que se averigua ya, a ver qué ha pasado con este tema y si alguien tiene alguna información que dar, si alguien tiene conocimiento de por qué no se ha hecho esto, pues que también lo comparta con la comunidad. ¿En Boca de Tucué no se construyó uno de estos puentes? ¿Modulares? Modular, ¿verdad? Me parece, habría que ver si de repente por la ubicación ya de un puente vehicular, pues no hará falta un puente peatonal. Sí, porque esos modulares vehiculares tienen un paso peatonal a ambos lados. Así es. A ambos lados. Sí, porque si ya tienen un puente vehicular que les permite pasar cómodamente y sin riesgo dentro de la comunidad, pues para qué tener un puente colgante ya. Supongo que en su momento se presentó porque no había otra opción. Digo yo, puede estar pasando eso. Pero, pues, no recuerdo bien, pero me suena como que en Boca de Tucué se ubicó uno de estos puentes. Sí. Tenemos oyentes, buenos días. Hola, hola, es lista. Soy yo. De nuevo, para... Bájale, bájale el volumen al radio. Exacto. Era para aclararte que el puente vehicular que se hizo es sobre la carretera. Este tiene una... Esta es de aviación hacia la parte de afuera, hacia la comunidad que es. El camino real que conecta Boca de Tucué con el Alto de San Miguel. Este es un camino real. Este es separándose de la carretera principal de Boca de Tucué. El puente vehicular se hizo, pero del otro lado del río, donde pasa el río Tuabré, en la misma comunidad, es un puente colgante, es camino real, no es carretera. ¿Necesario? Exacto. Si quieres, los invito a que vayan a Boca de Tucué y vean el lugar donde hay esa gente, esos niños de primaria, cruzan el ancho que tiene esa corriente ahí. El otro puente está bien, lo hicieron, sí, para los carros, sí, pero me refiero del otro lado del río Tuabré. O sea que son dos ríos, ¿no? Ajá, exacto. Me hicieron el puente modular del MOC, es el río Tuabré. Exactamente. Y desemboca en el río Tuabré. Correcto. Y del otro lado del río Tuabré hay un paso camino real que conecta Boca de Tucué con el Alto de San Miguel. Esto es camino real y la gente cruza ahí. Ahí cruzan estudiantes primarios, gente que tiene su finca, gente que vive del otro lado. Ese puente de Boca de Tucué que va para Villa del Carmen, creo que se llama y todo eso por allá. Ah, esto es arriba, más arriba de las otras comunidades. Sí, pero he tenido referencia de que han venido cuerpos de paz y han hecho puentes colgantes en Guiria, para los lados de Guiria, para el lado de Banaso y así. Sí, se ha concretado el proyecto aquí en Boca de Tucué teníamos la ilusión de que se iba a hacer el puente ese, para evitar eso en invierno. Esa era mi aclaración pues sobre lo que estaban diciéndome sobre el puente, pues que sí se hizo el del paravehículo, pero del otro lado sí está el otro, el proyecto. Pero no sabemos, no han dicho nada si va así o no va a hacerlo. Bueno. Ese era mi punto y bueno, gracias Darío. Gracias a usted por su participación. Vamos con otro oyente, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Ahora que están hablando del puente, qué razón nos dan sobre el puente del murcielagueros, ese puente se nos está cayendo. ¿Qué están esperando? Que alguien se vaya allá abajo, que dos, tres carros se vayan allá abajo. A ver, y bueno, por favor, denos razón, el mojo. Por favor, bendiciones. Gracias por su participación. Bueno, bueno, él dijo que mientras que la compañía iban a iniciar, iban a iniciar, de hecho se refirió en dos entrevistas que tuvo sobre ese tema aquí, pero dada pues la circunstancia que se dieron allá en San Miguel, en la carretera hacia San Miguel, la compañía en estos momentos está trabajando allá en ese sitio. Está trabajando en ese punto, tratando pues de solucionar ese tema del hundimiento de la carretera y mientras que estén allá, el personal está ocupado en ese sitio y no van a trabajar acá porque no tienen personal. Entonces, una vez culminen en San Miguel, entonces deben iniciar los trabajos en el murcielagueros. Esa fue pues la excusa que se dio en su momento, ¿no? Salió el director del MOA hablando en un video que daba a conocer pues esa situación. Ollente Línea, buenos días. Sí, buenos días Edilza y el joven Fernández. Bueno, esto miren, es para denunciar que acá en la barriera Cuarto Centenario tenemos más de ocho días que no nos recogen la basura, por favor. Si pueden pasar porque esto se está llenando de gusano aquí y poco de gallinazo. Gracias, bendición. Gracias. A oídos allí del departamento de Ornato y Aseo del municipio de Penónomé, a ver si tienen allí dentro de sus programaciones el área de Cuarto Centenario, por qué no han pasado en estos ocho días, regularmente las barriadas recogen basura dos veces a la semana. Allá nos reportan ocho días sin la recolección de basura y ya están llegando los gallinazos. Que dicho sea de paso, pues están como que al día. Cualquier rato donde hay acumulación de basura, vienen los gallinazos y se aparecen. Así que, señora Zoila, verifique si hay el sector de Cuarto Centenario, a ver si le brindan el apoyo a los residentes de ese sector lo más pronto posible. Claro, es importante, es importante que se averigüe qué es lo que está sucediendo con el tema ese de la recolección de basura ya en Cuarto Centenario, ¿no? Bueno, si la señora que llamó dice que van ocho días, que no se recoge la basura, algo debe estar sucediendo. Y es importante pues que se le diga a la población y que se aclare este tema también. Ahí en Cuarto Centenario. Bueno, bueno, por acá nos escriben, también nos dice por acá, nos envían imágenes de la construcción de un puente en el área norte. También de estos puentes colgantes, pero me mandaron un audio de ahí de voz que no puedo escucharlo ahorita. Pero sí está la fotografía, parece que es la gente del Cuerpo de Paz también, ¿verdad? Sí, así lo hacen. Yo vi uno, no recuerdo en qué comunidad, pero muy bonito, de verdad que... Son obras sociales, trabajos sociales que ellos realizan, ¿no? Así es. Igual que los Amigos de las Américas, porque son dos diferentes. El Cuerpo de Paz es uno, los Amigos de las Américas es otro que también realiza actividades en las diferentes comunidades. Bueno, por acá, esta mañana nos llegaba un mensaje, déjenme buscarlo por acá un momentito, el mensaje que nos llegaba esta mañana acá en Opinión Pública, nos llegaba en el noticiero, ¿no? En mi favorita noticiosa, donde una persona denuncia la falta de Epamin, ¿esa medicina para qué es? Epamin, en la farmacia del Seguro Social, dice que ya fue a la de Natán, no hay, fue a la del Copé, parece que la persona es allá del Copé, tampoco hay, y la está necesitando con suma urgencia, según pues lo que nos está mencionando, dice, queremos saber si en el Seguro Social en Perú no me hay, para ver si puedo ir por allá, o en Agua Dulce, o en el Centro Materno Infantil de La Pintada. Tengo que tomar pastilla a las 12 de mediodía y a las 8 de la noche y a las 4 de la mañana y no me he podido tomar ninguna porque no encuentro esta medicina y no tengo plata para comprarla en la farmacia, dice la persona. En Natán está agotado, en el Materno Infantil del Copé está agotado. A ver si, por favor, informan del Seguro por si hay en algún lugar para poder irla a buscar. O dice, pues, el oyente. Para las convulsiones, dice por acá, Google, que sirve la Epamin, para algún tipo de convulsiones. Bueno, imagínate, necesaria. Claro, porque las personas con este tipo de condición pueden sufrir crisis en cualquier momento y si no se toman los medicamentos, pues, mucho más riesgo. Hay muchas personas que incluso laboran, a pesar de la condición que tienen, laboran. Y todavía hay muchas personas que no saben cómo reaccionar ante este tipo de convulsiones. Las personas a veces hasta se golpean porque la gente los ve y les da miedo, no saben cómo tratarlos y la gente cae y por la misma convulsión el cuerpo empieza a contorsionarse o a sacudirse y la gente, en la mayoría de los casos, pues, no sabe qué hacer. Entonces, el no tener la enfermedad controlada a través de estos tipos de medicamentos, pues, puede ser de riesgo para la persona que lo sufre. Así que, a oídos allí, de la gente del Ministerio de Salud, ya a inicio de la semana, Darío, o leíamos por acá, las notas que nos hacían llegar la gente de Retina, de la asociación o de la agrupación Retina, en torno al tema de la falta de medicamentos, la suspensión de la licitación, que ya lleva varios meses, y que mantienen desabastecimiento a muchos medicamentos. En el caso de Retina, pues, nos hablaban de los medicamentos de uso oftalmológicos, pero nos hablaban también de otro tipo de medicamentos, como la insulina y más, que están dentro de esa licitación de cuántos eran, doscientos y tantos medicamentos que tenían que ir a licitación, muchos de los cuales, pues, están agotándose o agotados ya, y los pacientes no tienen cómo conseguirlas. Si no es en el Seguro Social, muchas de esas medicamentos incluso son costosos. ¿Quién sabe cuánto cuesta este pamín en las farmacias? Y la gente no puede comprarlas. Para eso pagan el Seguro, para que el Seguro les pueda proveer de los medicamentos necesarios para su tratamiento. Y si no los tienen, pues, ahí está el problema, ¿no? La gente empieza a quejarse, empieza a preocuparse por su salud, porque hay enfermedades como esta, pues, que el riesgo a la salud de la persona es mucho más complicado que cualquier otra enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y se instalaron las mesas, va a haber una especial de prestaciones, pero, ¿cuándo? Esto va a tardar un tiempo. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Mientras la asamblea discute, define, qué sé yo, ya sería una definición para el próximo año. Y, mientras tanto, la gente, ¿cómo hace, señores del Seguro Social? Hay que buscarle solución a esos temas. Así es. Y hablando del Seguro, pues, hoy aquí nos envían información por parte de la Presidencia de la República, donde el día de hoy el presidente Mulino está, se encuentra en estos momentos allá en el complejo hospitalario de la doctora Rufo Arias Madrid, de la Casa del Seguro Social, encontrándose, pues, con decenas y decenas de enfermos esperando atención durante horas. Además, también encontrándose con desabastecimiento de medicamentos, precisamente de lo que estamos hablando, y falta de personal médico. Pese a este panorama, el mandatario pidió calma a los pacientes, a los que les digo, pues, esta pesadilla acabará pronto. Y es lo que esperamos todos, Edilza, ¿no? Que definitivamente, pues, las cosas mejoren dentro del Seguro Social y que sea, que de verdad el asegurado vea, pues, ese descuento que le hacen quincenalmente, mensualmente, que de verdad tenga valor. Claro. Que de verdad sea retribuido de manera efectiva. Hoy leí una noticia que el Seguro ahorita suspendió las operaciones a corazón abierto. Imagínate, los tramplantes de corazón. Más bien, es diferente, ¿no? Los tramplantes de corazón. Esas operaciones que en 2017 se realizaron, se realizó la primera intervención con éxito. El programa parece que por falta de recursos ha llegado a su final. Ha sido suspendido. Imagínate. Lastimoso. Definitivamente que sí. Hay mucho que resolver en el Seguro Social. Ojalá que efectivamente le den la celeridad necesaria. Pero tenemos que irnos al cambio de comerciales correspondiente a la hora. Vamos y retornamos con invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública. Aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública. Aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. De vuelta con más en este de su programa Opinión Pública. Y tal y como les adelantamos, pues tenemos entrevistas programadas para este blog. Que se encuentra ya en línea telefónica el señor Reinaldo Garcés, dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Zuntrax con él. Pues vamos a tratar varios temas en la mañana de hoy. Garcés, buenos días. Bienvenido a Opinión Pública. Muy buenos días, Edilza. A ti, a lo que comparten en cabina contigo. Y a todas las personas humildes, trabajadoras que escuchan esta emisora tan importante. En el día de hoy quisiera tocar en el tiempo que nos están regalando. Los temas importantes. Primero, el tema de nuestra organización Zuntrax, que cumplió 52 años, el 10 de septiembre, como ya lo había manifestado anteriormente en esta emisora. Y hablar un poco sobre el tema de la caja de seguro social. Así que lo tocaría en dos pilares. En nuestra organización ha sido estigmatizada, fatalizada por muchos gobiernos, a los cuales nos hemos enfrentado, obviamente. Después de llegar a conversar, mandar notas, para tratar de mejorar las situaciones de los obreros e igualmente del pueblo en general, la sociedad, la más golpeada. Zuntra nace en 1972, cuando en ese momento no había un sindicato formal. Sino que habían grupos clandestinos, en este caso, los reforzadores por un lado, los carpinteros por otro lado, y los albañiles por otro lado, que estaban peleando cada uno sus derechos aisladamente. En ese día de septiembre, entonces, ya viene una decisión tomada de estos tres grupos de tratar de organizarse y hacer un solo sindicato. En la avenida Ancón, en la sala francesa, ese día de septiembre, entonces, deciden unificar criterios y formar el consejo que hoy se conoce como Zuntra. Con salarios que tenían los trabajadores muy paupérrimos en ese tiempo, de 62 centavos el calificado. En este caso, el calificado sería el reforzador, el albañil, el plomero eléctrico, y todo ello. Y los ayudantes que ganaban 42 centavos en ese tiempo. Los trabajadores laboraban sin equipo de seguridad, sin botas, trabajaban en zapatillas, pantalones cortos, suéteres, agarrados, mangas. Y obviamente esa situación traía como consecuencia enfermedades profesionales y accidentes laborales dentro de la industria que traía como consecuencia igualmente la muerte de los accidentes que se daban. Entonces, en 1974, se firma la primera convención colectiva con la CAPAC. Y ahí, entonces, de ese tiempo para acá se han venido llegando acuerdos con nuestra organización y la organización de los empleadores, que en este caso es la CAPAC que defiende a la clase empleadora. Y el sindicato, obviamente, junto a la clase trabajadora, entonces hacemos nuestra lucha para mejorar sus condiciones. En ese tiempo avanzó las conversaciones en todo ello, y al final, en el tiempo de la invasión, los salarios de los trabajadores se bajaron, porque cuando el Dara entra en la presidencia, lo que planteaban era que cada persona o trabajador en este país tenía que poner una cota de sacrificio. Pero la cota de sacrificio la pusieron fueron los más humildes y trabajadores. Y se bajaron los salarios. Dentro de ese momento hay un movimiento que se mantiene clandestino que se llamaba MODEL, Movimiento Democratizador de Suntras, porque ya la organización estaba corrompida, porque la dirigencia sindical de ese momento tenía vínculos con lo que era la dictadura militar. Entonces ya se dejaron de atender los proyectos, sino que ya eso lo manejaba, era la dictadura, no lo manejaba los obreros. Y ahí este movimiento clandestino que venía subiendo, liderizado por el compañero Genaro López, entonces se va a una asamblea donde la secretaría de ese tiempo, de Suntras, junto a la dictadura, trataron de quitarle las elecciones al compañero Genaro López, donde se tuvo que presentar asuntos legales para el efecto de que se hiciera cumplir la ley, que era la Asamblea General, que en ese momento ganaba ese puesto. Así que después que se logra que el compañero Genaro y la directiva nueva asumieran el cargo, entonces empieza a tratarse el tema de los salarios. Y se logra en ese momento a mejorar las condiciones de los trabajadores que estaban, como ya lo dije hace un momento, en malas condiciones. El sindicato se ha enfrentado al gobierno de Toro Pérez Valladares en el 95, en la reforma del Código de Trabajo, hicieron reformarla. Hubieron una cantidad de obreros detenidos, heridos, hubieron muertos, cuatro muertos. Ahí estuvo el compañero Hito Barrante, que perdió la vida por manos de la Policía Nacional. Nos enfrentamos al gobierno de Mireya en la alza del pasaje, que anteriormente era 15 centavos, y lo pusieron en 25. Nos enfrentamos al gobierno de Martín Torrijos en la reforma del Código de la Caja del Tiempo. Se implementaron las privatizaciones o las construcciones de la hidroeléctrica en Chiriquío, y murieron más de 22 obreros en accidentes laborales. Igualmente, en el tema de la venta de la tierra de zona libre de Colón. Nos enfrentamos al gobierno de Nito Cortizo en el tema del contrato inconstitucional. Es decir, el sindicato ha sido beligerante en toda esta época de lucha. Pero siempre los gobiernos han planteado que nosotros somos un problema para la gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Que no permitimos, según ellos, que ellos gobiernen a sus anchas y hagan leyes en contra de la población. Como es el caso de la alta de pasajes, de la alta de los impuestos, el tema de la venta de la tierra y todo lo demás. Entonces, al enfrentarnos nosotros al gobierno, al tema minero, el gobierno de Nito Cortizo lo que planteaba era que nosotros eran los que estábamos asesorando ir a cerrar la calle, patrocinando los cierres de calle, pero aquí se cerró la calle por un contrato inconstitucional por el pueblo. Hubieron lugares donde nunca habían protestado y la gente salió a la calle. Al declararse el contrato inconstitucional, obviamente quien perdió aquí fue el gobierno por sus negocios que tenían con mineras, igualmente los bancos. Y los bancos, junto al gobierno, decidieron entonces darnos un castigo. Ese castigo fue el cierre de nuestras cuentas. que hasta el momento quiero manifestar aquí a la población que las cuentas de Suntra aún están cerradas. Los directivos de Suntra no tienen cuentas bancarias. Hemos tratado de ir a algunos bancos a ver si nos abren las cuentas, pero desde que presentamos la carta de trabajo mencionamos que somos de Suntra e inmediatamente dicen no podemos. Sin justificar por qué no pueden abrirnos una cuenta. Se fue una reunión con el presidente de la República donde lo que se consiguió ahí que el presidente escuchara y donde el gerente del Banco Nacional dijo que todos los recursos entonces lo podían meter en el Banco Nacional. Los cheques vencidos que ya estaban desde octubre y noviembre del año pasado se enviaron a las empresas para que obviamente lo regresaran actualizados. y esos cheques se fueron metiendo al Banco Nacional. Pero en Junta Directiva decidimos que no íbamos a meter los recursos de la organización obviamente de los obreros dentro del Banco Nacional todo porque la lucha que se avecina que es la lucha de la Caja de Seguro Social entonces el Banco Nacional podría hacer lo mismo que hizo la Caja de Ahorro cerrarnos la llave y lo que buscan con eso es callar la boca de nuestra organización para hacer sus cosas a la ancha entonces no vamos a permitir eso ese problema no se ha cerrado se han visitado más de 28 bancos en la capital por una comisión de nuestra organización de Suntra y no nos dan respuesta nos dicen que no están interesados en tener el dinero de los obreros en sus cuentas entonces eso no se ha resuelto obviamente aquí hay un un castigo como dije hace un momento de parte del poder económico en contra de esta organización ¿cómo están funcionando entonces Reinaldo en vista de que el tiempo avanza ¿cómo están funcionando actualmente? ¿cuál es el reto entonces ya para concluir con el tema de la organización como tal? ¿cuál es el reto de la organización en este momento en el que están ustedes pues celebrando 52 años de existencia como organización del pueblo? en este caso hemos tenido que hacer algunas operaciones para tratar de mantenernos y enfrentar la lucha que hemos estado no solamente la lucha con el Estado sino la lucha con las empresas que son violadoras de los derechos laborales de los trabajadores tenemos cuenta en otro banco que si podemos retirar pero no podemos ingresar recursos de la organización y el reto que tenemos es tratar de buscar otros métodos como mantener la organización firme como siempre lo hemos tenido y evitar que los empresarios sigan explotando obviamente a los trabajadores y que tengan mejores condiciones ¿cuántos miembros tiene Suntrax a nivel nacional? en este momento estamos hablando de casi 90 mil afiliados pero esos 90 mil afiliados no todos están laburando hay una cantidad de trabajadores desempleados otros que han fallecido y otros que también están laburando en otras empresas que no tienen acuerdo con el sindicato y otras que tienen acuerdo con otros sindicatos amarillos entonces en este momento en el censo que hemos hecho estamos hablando de 15 mil trabajadores que están laburando en este momento en la industria afiliada a la organización pero también tenemos problemas con empresas que quieren evadir el pago de la fuerza todos esos problemas nos hemos enfrentado el salario de los trabajadores en este momento tenemos dos salarios el privado y el público el ayudante en este momento está en 4.67 por hora en el sector público y el calificado el reforzador carpintero y todo lo demás está a 6.18 disculpen en el sector público y en el sector privado estarían los salarios de 4.41 el ayudante y 5.98 el principiante ahí tienen los salarios de los operadores que obviamente son salarios más altos esas son conquistas que hemos ganado junto a los obreros en la calle todo 1 de julio de cada año hay ajuste salarial este 1 de julio que pasó había ajuste el próximo 25 2025 hay ajuste salarial pero ahí también tenemos que negociar la convención colectiva nuevamente por 4 años y escoger la nueva junta directiva que sería otra lucha que se enfrenta el sindicato donde estaremos posiblemente enfrentados al tema minero en ese tiempo según dice el presidente de la república eso es lo que quería plantear en el tema de nuestra organización no sé si tienes alguna en cuanto al tema del seguro y de manera bastante puntual por favor cuáles se les ha invitado a todos los gremios a participar en estas mesas que recién se instalaron o se dio inicio a este tema de las conversaciones para la presentación de las propuestas de las diferentes organizaciones que tienen que ver con el tema del seguro social cuál es el planteamiento principal del sindicato en este tema tan crucial para el futuro del país siempre en primer lugar es un tema bien completo y es un tema que debe discutirse ampliamente y primero también tenemos que entender que el consumidor o el dueño de la caja de seguro social son los trabajadores porque en ningún centro médico público usted encuentra un ministro un diputado o un ejecutivo no lo encuentra cuando ellos tienen enfermedades que van a otros países a atenderse quien pasa los problemas aquí en el tema de los medicamentos en el tema de las citas médicas en el tema de los problemas de especialistas que no existen es el trabajador es el que paga el 9.75 en este momento el que tiene el 60% de sus pensiones que ganan y se la quieren bajar entonces nosotros lo que hemos planteado como organización es que se tenga un diálogo objetivo un diálogo donde haya conversaciones serias y no un diálogo impuesto una conversación impuesta como dice el presidente las organizaciones como CONATO y CONUSI que aglutinan una gran cantidad de sindicatos se presentaron en la presidencia el día lunes allí no había metodología que es lo que se está exigiendo se planteó de que hubiese transmisión por parte de los medios no sé cuál es el temor que tienen plantean que los diálogos nunca han dado resultados pero no han dado resultados precisamente porque los gobiernos no cumplen los acuerdos que ahí se le dan y cuando van a los diálogos mandan esta gente que lo que hacen es dilatar las conversaciones entonces creo que hay que ser serio el presidente va a la reunión escucha y sale molesto y vea encargado al ministro al director de la reunión entonces dice bueno vamos a escuchar es una conversación presente en sus propuestas justificadas técnicas y económicamente nosotros como organización sindical Frenad eso presentó en el 2005 en la reforma de la caja de seguro social una propuesta justificada técnicamente con nuestros economistas la profesora Maribel Gordón y el profesor William Yu aparte de los abogados que ahí estuvieron dentro de esa propuesta hemos presentado le entregamos el libro los 80 años del saqueo de la leucarquía en Panamá de la caja de seguro social el ABC recargado de la caja de seguro social las propuestas de la clase popular se la hemos presentado y se la vamos a presentar pero que es lo que se ha hecho en el encuentro reciente de viviente que se dio la semana pasada todas las organizaciones que ahí estuvieron los educadores conatos conusis campesinos barrios decidimos organizar una sola propuesta y esa propuesta la vamos a presentar el día 17 de octubre en una gran marcha que se va a hacer en Panamá nadie en este país quiere volver a las calles nadie no se puede discutir en octubre noviembre diciembre un tema tan preocupante para nuestro país y no puede ser posible que ni siquiera no digan a nosotros bueno esta va a ser la persona que va a dirigir pero vamos a discutirlo en consenso no aquí el gobierno está imponiendo la persona que dirige el diálogo las dos mesas igualmente está diciendo no va a haber teléfono dentro no va a haber medio de comunicación o sea aquí todo está impuesto denos su propuesta y nosotros vamos a tomar la decisión como 5 o 6 personas pueden tomar la decisión por todos los trabajadores si ellos no son los que van a atender a los centros públicos esta es una irresponsabilidad y otra cosa alertando a la población en octubre deben de terminarse las sesiones de la asamblea pero van a llamar a sesiones extraordinarias en diciembre y noviembre significa que en esta época de fiesta es que están acostumbrados los gobiernos a hacer los madrugonazos de las leyes porque la gente se inclina por otras cosas y no estará prestando atención por lo que realmente nos va a afectar en el futuro también dice bueno no podemos ver el pasado nadie puede olvidar su pasado si nosotros olvidamos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo en el futuro entonces no es que vamos a hacer una historia del pasado no lo que estamos planteando es que veamos lo que malo se hizo en el pasado para que no se repita el gobierno está apostando a las medidas paramétricas ¿qué son las medidas paramétricas? aumento de la jubilación lo dijo el director Dino Mom las mujeres a 57 años todavía están enteras yo no sé si es que quieren ver las mujeres arrastrándose muertas o enfermas quieren poner de 57 a 65 años la edad de las mujeres de 62 a 65 años la edad de los varones en el primer tramo en el segundo tramo a 70 los varones de 240 a 300 cuotas que serían 20, 30 años cada cuota es un mes los obreros de la construcción en este momento no trabajamos 20 años consecutivos trabajamos en un año 6 meses 7 meses y los demás lo pasan en la casa porque hay desempleo ejemplo aquí hay jubilaciones especiales la policía nacional la policía nacional se jubila con 30 años de servicio y con el último salario los demás trabajadores a nivel del país los 10 mejores años y lo quieren quitar ahora en esta nueva reforma quieren poner toda la vida trabajada del obrero el trabajador entonces tenemos que poner sacrificio a todos importante estar atentos a este diálogo que seguro dará mucho de qué hablar lamentablemente se nos agota el tiempo Garcés pero vamos a tener tiempo para estar pendientes de esa discusión y a medida que avance estar también analizando cada una de las propuestas que se den y cuáles son las medidas que efectivamente pues se vayan a implementar y qué tanto esto puede afectar o no a los trabajadores que como usted bien lo señala pues somos los que al final vamos a las instalaciones de la caja del seguro social así que vamos a estar pendientes de ese tema y vamos a estar entonces pendientes de esa entrega de la propuesta que van a hacer ustedes el 17 de octubre según nos ha comentado ¿cierto? gracias vamos a estar pendientes tenemos un foro a nivel de todas las provincias aquí en concreto se dará el día sábado 14 en la universidad de Aguadulce ahí a las 9 de la mañana esperemos a todos los dirigentes los gremios que están a nivel de la provincia se va a dar en Chiriquí Boca del Toro Chitré Santiago y Cocle y el día 28 se dará en la otra provincia simultáneamente habrá exposición de parte de nuestros técnicos que son gente muy profesional abogados que estarán ahí hablando sobre el tema y discutiremos las próximas acciones si sean que no las queremos en realidad pero no nos dejan de otra el foro es para analizar la propuesta que ustedes presentarán no el foro es para orientar explicar y para proponer de parte de las organizaciones que ahí estarán aquí no estamos hablando de que Suntra va a dir y eso no aquí estamos hablando de las organizaciones de las provincias que creen que es necesario mejorar la situación de la Caja de Seguro Social pero con un diálogo responsable y donde todos participen muy bien le agradezco entonces a Reinaldo Garcés del Suntra por compartir con nosotros esta mañana la información de este aniversario del Suntra los retos y todas las luchas que a través de los años han tenido y por supuesto que el tema que está en boga el tema de la Caja del Seguro Social gracias siempre bienvenido tenemos que irnos al cambio de comerciales vamos y retornamos con más invitados para hoy pronto regresamos con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM bueno reiteramos que el Sistema Nacional de Protección Civil ha comunicado que se mantiene un aviso de prevención en el Pacífico Panameño por mareas máximas a registrarse desde las 3 y 36 de la madrugada del miércoles 18 de septiembre hasta las 7 y 20 de la mañana de lunes 23 de septiembre de 2024 las mareas alcanzarán un máximo de 18.3 pies de altura 5.56 metros área bajo aviso costa pacífica de la República de Panamá el centro de operaciones de emergencia advierte que de coincidir las mareas la máxima marea con las lluvias se podrían incrementar los niveles de los ríos y quebradas causando inundaciones en áreas vulnerables prevención evite realizar actividades en el litoral pacífico se recomienda a los pescadores artesanales utilizar los equipos de navegación y dispositivos de flotación personal o chaleco salvavidas y está atento a las cuentas oficiales de información los números para llamar por cualquier emergencia 520 4429 al 911 o al celular 6998 4809 atentos allí el viernes particularmente la marea va a ser por encima de los 18 pies así que muy atentos a las áreas en donde siempre hemos tenido reportes farallón santa clara y últimamente en el área del salado también ha habido afectaciones por estos temas de altas mareas así que pendientes a nuestros queridos pescadores de esos sectores por favor sigan las recomendaciones del sistema nacional de protección civil y como decía Darío también estamos en la semana de vacaciones intermedia de los estudiantes cuidado cuidado a la hora de ir a la playa con sus niños mucho cuidado porque las olas van a estar muy elevadas y bastante fuertes así que cuidado y si coinciden con lluvia pues la entrada de la desembocadura de los ríos al mar pues pudiese incrementar aún más los riesgos si se dan situaciones en cada uno de los sectores bueno en toda la costa pacífica del país es lo que ha dicho Sinaproc en su comunicado imagínate un jugador de la NBA 6 pies de altura 7 pies de altura lo máximo en la NBA y son jugadores hombres altos imagínate tú ahora 18 pies de altura en la ola altísimo peligroso peligroso de seguro van a tener vigilancia en todas las áreas por parte del Sinaproc ¿hay oyente? vamos con buenos días buenos días yo quería no sé si ya habrán hecho esa denuncia sobre la callecita que pasa de vía de Altos de Prado a Villacarola es la única que se utiliza de retorno de Villacarola para salir hacia Boulevard o hacia el centro esa calle la arreglan se dañan la arreglan pero la arreglan con una capita de arena o una aredilla y la lluvia se la lleva y cada vez hay más huecos y más huecos no se demora más de 10 minutos para pasar un tramo que Dios mío va a ver si alguien del MOA hace algo porque de verdad que creo que son privados los que hacen los arreglos siempre pero si que el MOA vaya y arregle eso porque eso es una locura gracias por su participación el MOA no puede intervenir oyente por el momento esta calle se considera privada porque no ha sido traspasada al Ministerio de Obras Públicas el MOA no la puede intervenir porque la Contraloría le va a caer la peronera así mismo como se los digo no lo va a dejar no lo va a dejar porque no se puede utilizar recursos en un bien privado y la calle se considera privada ahora bien quien hace lo le pone le echan una capa de arena creo que es la Junta Comunal y explícame tú el recurso de la Junta Comunal no es del Estado como en ese caso si se permite que se utilice recursos de la Junta Comunal que al final también son recursos estatales en arreglar la calle y no se le permite al MOB que le repare esa calle a la gente es la pregunta que yo me hago y que me gustaría que alguien de la Contraloría nos explicara cómo se permite esto de una parte y no del Ministerio de Obras Públicas que sería ya una solución definitiva que el MOB le pasara una cuenta una capa de asfalto allí esa callecita que yo creo que si un fiscalizador de la Contraloría se pone en planes y para eso yo creo que hay que formarle su escándalo porque esa gente está pasando problemas hace rato y pagan impuestos también al Estado panameño y no ven el beneficio y están solicitando su carretera así debería ser y definitivamente que la pregunta es válida Darío porque el MOB se atiene a lo que dice la norma y está bien pero a la larga pues la gente sigue y sigue en la misma situación y el tema de esta ley y la reglamentación que se creó para que las calles sean traspasadas con todos estos temas se ha quedado en el limbo se ha quedado en el limbo porque a nadie más le interesó este problema y seguimos en la misma situación no solo en Pernomé en Aguadulce en Natá en Antón hay muchas barriadas que se construyen y pues por una razón o la otra las calles no son traspasadas en el tiempo que les corresponde al Estado y al final quedan los residentes de estas comunidades pasando páramos porque eso es literalmente pasando páramos porque no hay manera de que ninguna autoridad de respuesta en este sentido así que por favor en la medida de sus posibilidades definan esto pronto definan esto pronto a ver señores diputados de la provincia pónganse las pilas y rescaten esa ley de donde sea que esté y verifiquen qué es lo que les hace falta para que ya las calles de las barriadas sean traspasadas al Estado y el Estado actúe en consecuencia en la reparación de las mismas tenemos oyente en línea buenos días adelante buen día para comentar con respecto la calle esa y la de esperanza también una solución neutra ya a la final quién va a terminar arreglando las calles si no es el mismo mob porque ya esas empresas desaparecieron todos siguen siendo los mismos dueños de las empresas pero con diferentes nombres entonces los habitantes ya de Villacarola tienen que hacer algo cierren esa calle y punto ya se acabó el desorden si la quieren arreglar la arreglan bien si no cierren eso y que la gente se arriesgue a cruzar de la salida hacia hacia el bulevar y punto porque ya eso molesta esa carretera está totalmente intransitable cierren esa calle y se acabó el problema gracias oyente por su participación siguiente oyente en línea buenos días la escuchamos adelante hola sí un gusto Gianni Bianchini director nacional de las artes de mi cultura la entrevista programada para este día el licenciado Bianchini mucho mucho gusto bienvenido a opinión pública pues con esta mañana queremos que nos cuente un poco sobre ese concierto sinfónico que tienen programado para la provincia de Cocles de qué se trata así es estamos tratando de poder recorrer el país llevar lo que es la cultura sacarla de la capital y que vaya a cada rincón del país y estamos tratando de llevar a la orquesta sinfónica más de 60 músicos en escenario que nos van a estar tocando una noche de vals esos vals que no sé si si alguno que los oyentes pudo vivir aquella época en la que el vals sonaba en la radio y permitía que las parejas pudieran bailar también los padres con sus hijos y hacer un momento familiar es realmente lo que queremos llevar por parte de mi cultura a la región de Peno Només de Cocles cuéntanos cuándo y dónde va a ser esta actividad y cuáles van a ser los parámetros para que la gente asista esto va a ser gratuito hay que pagar hay que inscribirse cuál va a ser la metodología a utilizar para que los coclesanos puedan disfrutar de este bonito evento bueno esto será este sábado 21 será en el colegio Ángel María Herrera ya el año pasado ahí se presentó el ballet y fue un éxito así que ya es conocido este es un colegio que es accesible para toda la comunidad y la entrada es totalmente gratis muy bien qué podemos ver en este en este concierto qué es lo que se va a poder ver quién es qué grupo agrupación sinfónica va a estar deleitando a los coclesanos y demás claro va a estar la orquesta sinfónica nacional la orquesta más grande del país que pertenece al ministerio de cultura estará ahí en escena con 60 músicos de primera línea con el con el emblemático maestro Ledesma maestro de la sinfónica nacional y estaremos tocando vals aquellos vals de recuerdo para las personas un poco mayores para las personas también para decir así los más jóvenes para que puedan conocer de esa música por ahí que ya no ya no la pueden escuchar a menudo en las calles y todo esto para que se empalpen un poco de lo que eran los valses y poder disfrutar en familia y poder bailar le pedimos a las personas que vayan con ropa cómoda ¿por qué? porque queremos que bailen queremos que disfruten de la música y queremos que saquen a su pareja o algún familiar querido a bailar cada tema que toque la orquesta ah pues que interesante o sea que el concierto además va a permitir que el público pueda disfrutar bailando en la actividad exactamente así es que bueno ¿a partir de qué hora dijo que va a ser? a partir de las 7 de la noche estamos tocando muy bien entonces la persona tiene que llegar un poco temprano para que se ubiquen y demás exactamente excelente entonces ya lo saben un concierto con la sinfónica nacional en el gimnasio del colegio Ángel María Herrera este sábado 21 a partir de las 7 de la noche empieza la orquesta usted tiene que estar allí un poco antes para que pueda buscar un buen estacionamiento o pueda llegar cómodamente y caminar hasta el gimnasio y buscar entonces también un sitio donde poder ubicarse porque obviamente va a haber espacio para que se puedan bailar así que los que recuerdan estas buenas músicas y saben cómo hacerlo pues bienvenido van a ser en este evento no sé si se le queda algo que agregar licenciado reitere la invitación para que todos nuestros oyentes no solo de Penanome sino también de la provincia de Cocle aprovechen esta importante actividad va a ser la única durante esta temporada en la provincia o se están programando más no sé viene el verano de seguro que van a estar preparando otras fórmulas para traer el arte hacia el interior del país exactamente estamos trabajando ya muy pronto estaremos dando a conocer lo que será nuestras fechas en verano en diferentes puntos del país y claro que estará dentro del calendario lo que es la región de Cocle nada invitarlos a todos los que nos escuchan invitarlos a este sábado que se aproximen al gimnasio para disfrutar de la orquesta sinfónica nacional músicos de primera línea orgullo de nuestro país que bueno excelente entonces agradecemos al licenciado Gianni Bianchini director nacional de artes del ministerio de cultura por compartir con nosotros y bueno a todo el ministerio de cultura el agradecimiento también por traer este importante concierto hacia la provincia de Cocle muchísimas gracias serán de seguro muy bienvenidos listo gracias a usted por participar muy bien ya lo saben entonces yo creo que hay que aprovechar ese tipo de oportunidades para disfrutar de un concierto se imaginan la sinfónica nacional no es cualquier cosa mi gente no es cualquier cosa por eso es que yo cuando hay actividades así de arte cultural los invito a que participen porque el tema de la sinfónica nacional no es cualquier cosa bueno generalmente uno tiene que ir tallado pero dice licenciado vaya cómodo vaya cómodo para que usted porque de repente van a dejar la pista tal vez va a tener que ir a las gradas y todo aquello entonces vaya disfrute participe lleve a los jóvenes invite a los jóvenes para que para que se deleiten de la buena música buena música no es pum 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 y jala para allá que hay ahora que se la pasan escuchando que eso eso no es música yo no sé quién le ha dado tarima a eso pero realmente eso no es música la sinfónica nacional mi gente eso si vale la pena escucharlo y vivirlo así que yo espero que ahí no caiga no quepa ni el clásico alfiler este sábado a las 7 de la noche en el gimnasio del colegio ángel maría herrera de penónome así que ya lo saben a participar disfruten aprovechen gratuito gratuito para que pueda disfrutar de este magnoevento es la palabra que le gusta a la gente gratuito gratis así es oyente línea buenos días si buen día buen día para hablar de relación a lo que están hablando de vía carola ahí vía carola tiene una sola salida ¿no? pero ¿por qué no abren la salida entre Alto del Prado Alto del Prado tiene como cuatro calles que conectan con vía carola pero no están conectadas por servidumbre esa es una solución también para un desahogo de vía carola ¿por qué? porque todos los cargos que van para vía carola tienen que salir por una sola calle esa es otra solución bueno bueno eso debería eso tiene que tener también el beneplácito de los de los residentes de Alto del Prado si estarían de acuerdo con 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 ese tipo de medidas porque ahorita pues varias de esas calles son sin salida conectar con con Villa Carola para que las calles les sirva como desahogo les va a alterar la calidad de vida también entonces ahí habría que tomar también el tener el visto bueno de los residentes Alto del Prado no sé si estarían de acuerdo con una medida de este tipo ahorita una calle sin salida y la diferencia de una calle sin salida con una calle donde va a pasar todo el mundo por allí entonces habría que evaluar también esa esa decisión porque a mí no me gustaría te gustaría a ti de repente ¿qué es lo que está pidiendo? o sea que se conecten Alto del Prado tiene varias calles que colindan con Villa Carola pero no están conectadas o sea que hay una servidumbre no sé si hay una zanja unas cuestiones allí pluviales pero el oyente lo que pide es que se conecten esas calles para que los vehículos eviten pasar por la que está llena de hueco y que se conecten por allí o sea que de Villa Carola puedas pasar Alto del Prado en medio de las calles esas que menciona el señor pero yo no sé si a los residentes de Alto del Prado le vaya a gustar esa idea claro al final Alto del Prado tampoco ha traspasado calles o sí no sabría decirte no es tan no es tan tan no si es que están dañadas las calles Alto del Prado si están dañadas hay una de hueco también habría que ver la condición de la barriada ¿no? porque como decía el señor hace un rato no cierren eso y ya yo decía el otro día cuando cuando tiraron material allá en el área de la esperanza si dicen que esta calle es privada yo viviera en esta calle aquí no me pasa nadie que no vive en esta calle al final terminan dañando la calle y el mob dice que no la puede reparar porque esta calle es privada entonces no me pase nadie que no sea esta calle aquí solo entran los vecinos la gente que vive aquí el resto que usa esta calle váyase por otro lado porque aquí nadie va a pasar esto es privado aquí que no pase nadie y no me dañen la calle y no hay tanto tráfico y tal vez la calle los reparaciones la tierra que le echan dura un poquito más que si pasará tanta calle decía yo porque digo bueno si es que es privado pues no vamos a permitir que aquí nadie pase pues ah entonces ahí seguro si va a ser alguna autoridad y va a decir no ves que esa es una vía de desahogo permitan que esto que el otro día el resto de la sociedad lo va a afectar pero mientras tanto pues a nadie le interesa siguen pasando por allí siguen dañándose la calle siguen saliendo montos de huecos camiones tractor lo que sea pasa por allí y al final quien le repara a ver si no es alguna autoridad que les haga el milagrito allí les tira aunque sea un poquito de arena no hay manera de que se arregle pero y entonces pues cierren eso que no pase nadie más que el que tiene que pasar para allá y ya se acabó el asunto tal vez así las autoridades reaccionen digo yo para que se pongan en pilas y resuelvan estos temas pero bueno no se trata de ser mezquinos sino de aceptar realidades y que las autoridades reaccionen porque es que aquí parece que a nadie le interesa ese tema oyente buenos días sí buenos días es el tema de siempre o sea a las autoridades o a quien le interese quien debería de ser la población necesita proyección no es hacer por hacer o sea se utilizó un material X que no sé cuál es me imagino que es como una especie de tierrilla o algo por el estilo utilizaron el equipo perfecto pusieron la calle perfecta en verano pero no se proyectaron hacia el hacia el el invierno y el material que utilizaron se volvió papel definitivamente que sí taparon los huecos para verano no para invierno el material que le tiraron fue se hizo nada en Villacarola y la calle quedó peor todavía porque al al no haber colocado una cama por decirlo de alguna forma una cama bien planteada bien acuchillada bien lisa completamente no hubiera pasado eso pero ahora la calle está peor que como estaba al principio o sea la solución fue peor porque al final la calle está ahora literalmente intransitable un vehículo tiene que pasar a punto un punto un punto un kilómetro para poder que sus amortiguadores no salgan dañados y si los amortiguadores están dañados todavía va a quedar peor porque esa calle no le cae un hueco más literalmente a mí me gustaría saber si el alcalde o el representante o no sé alguna autoridad que se dé la tarea de caminar para que vea centímetro a centímetro esa calle cómo se desahoga el agua cómo fluye el agua en un torrencial porque eso también es otro punto hay que proyectar si vamos a hacer algo bueno que se proyecte a un futuro y tratemos de analizar con la población cómo se comporta el terreno en ese lado más que todo concentrarnos en el tema de Villacarola porque ese es el problema no proyectan y al no proyectar no se puede hacer algo bueno solamente para el momento muchas gracias bueno gracias gracias por su participación bueno en el caso de de Villacarola el día que cayó un aguacero fuerte aquí en Penónome creo que fue un sábado allí se metió el agua no en Villa Esperanza es que no se metió el agua a los garajes de las casas creo que hubo una residencia donde el agua si logró entrar no pero yo creo que que allí nos hemos salvado también que no ha llovido tanto tan duro aquí en Penónome no han caído aguaceros torrenciales como en otros años si está lloviendo no todos los días cae su su pasadita allí pero no aguaceros así de eso fuertes como se dice ¿no? que no ha afectado más a la gente por allí pero si hay que hacer algo allí porque el material que se tiró entiendo que bloqueó una de las se corrió tanto que bloqueó uno de los desagües que habían allí y eso perjudicó pues a la señora a la que se le metió el agua en las casas o sea que se ayuda por una parte que eso está muy bien pero lamentablemente tiene sus consecuencias ¿no? porque el material no es el adecuado es un material que se le pone dada la urgencia que tienen los residentes de ahí del sector por la gran cantidad de huecos pero al final pues no es lo ideal definitivamente lo ideal es que a esa gente se le haga la calle de asfalto eso sería lo ideal pero esto lo que iba a comentar es que esto tiene su génesis en lo que es la mala quizá fiscalización revisión al momento de hacer esta barriada y esto se daba mucho en el pasado donde pues se iban aprobando toda esta barriada y se permitían que se construyeran las calles sin una carretera adecuada a ustedes les pasó ¿verdad Dilsa? le construyeron la carretera en Villa Bonita y la calle era de piedra las personas por la necesidad de tener una vivienda pues adquieren su casa yo no sé si en el caso de ustedes pues les habrán prometido que venía la carretera en el futuro y nunca llegó la tuvo que hacer el gobierno ya después de un montón de malabares pero hay otras barriadas que no han corrido con la misma suerte entonces en el pasado no sé si ahora se fiscaliza más en ese sentido se hace más énfasis en el tema de las carreteras pero antes se permitía o que no hiciera la carretera y levantara tu barriada tus casas o que hiciera una carretera inadecuada allí que no reunía las especificaciones técnicas solamente para salir del paso y que levantaras tu barriada como es el caso de nosotros allá en en Villa Cumbrera que es una carretera que de aquí a 5 o 10 años estoy pronosticando que vamos a quedar también en la misma situación porque se va desbaratando se le van abriendo huecos constantemente y el MOP pues lamentablemente no la puede intervenir porque no ha sido traspasada tampoco entonces esto eran quizás pues los pecados que se cometían en las diferentes administraciones donde no se hacían las fiscalizaciones digo yo o las infecciones adecuadas para decir no, 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 no que usted no me puede construir si esta carretera no me la hace de manera adecuada una carretera duradera que se le dé el mantenimiento debido para que no tengamos problemas en el futuro con los con los residentes de aquí pero eso era lo que pasaba eso era lo que pasaba y muchas barriadas están pues hoy día pagando las consecuencias de esa situación y que se lo triste y lo lamentable yo creo que hace unos 10 años atrás 5 años atrás todavía todavía seguíamos con ese mismo mal de la mala construcción de carreteras a lo interno de las barriadas así es es un problema lamentable la situación y bueno en nuestro caso es que en aquella época las ingenierías municipales y no hablo de sólo de penónome sino de varios distritos de la provincia permitían a las promotoras hacer barriadas sin calles y yo creo que eso mismo pasó con con Villa Esperanza que simplemente abrían y hacían las calles de Tosca y los departamentos de ingeniería municipal le daban el aval a las barriadas para que hicieran las su desarrollo sin calles asfaltadas a veces simplemente la principal yo creo que en Villa Bonita sólo existía la principal pero la Esperanza es mucho más vieja que Villa Bonita tiene mucho más años de construcción entonces hacían así o sea haga su desarrollo pero las callecitas todas de tierra o de Tosca lo más que hacían y eso lo permitían ahora ya eso está debidamente regulado pero pasó igual en Agua Dulce hay una barriada que está en la misma situación y otras una o dos barriadas creo que en el área de Antón también hubo otra en esa misma condición y las ingenierías municipales se lo permitían después tuvo que venir el gobierno a resolver en el caso de Villa Bonita nos salvamos de que al final las tierras eran del banco hipotecario y se había hecho un fideicomiso a la empresa para que construyera casas en ese punto al final el fideicomiso se deshizo y las tierras volvieron a pasar a manos del banco hipotecario pero y por ser del banco hipotecario pues obviamente pertenecen al estado el estado invirtió en la construcción de las calles pero en los otros casos no ocurre así entonces ahí es donde está el problema que hay que buscarle insisto solución señores diputados rescaten ese proyecto de ley para el tema de las calles en las barriadas está en la asamblea yo no sé cuál fue la traba que existía en ese momento yo no sé si era falta de una reglamentación de la ley o qué pero algo hay que no ha permitido que esto avance y es lo que necesitan los residentes de estas comunidades que se defina de una vez por todas qué va a pasar con estas calles que fueron construidas hace mucho tiempo y que o los promotores se murieron o las sociedades anónimas desaparecieron y ya no hay quien le brinde de respuesta de la de reparar esas calles de manera privada a los residentes y obviamente como decía uno de los oyentes al final va a tener que hacer el MOP pero por qué tener que esperar tanto si a través de las regulaciones necesarias eso se puede corregir pero necesitamos que alguien se interese en hacer que eso se pueda dar sí sí así mismo es y los diputados tienen que hablar en la asamblea tienen que saber vender el proyecto yo estoy seguro que hay otros diputados a nivel nacional que tendrán lugares barriadas que están en la misma situación pero si no se habla si no se dice nada si el proyecto si no si no venden el proyecto con las necesidades que tiene la gente que vive en esa barriada los otros diputados no se van a interesar por eso claro tienen que saber vender el proyecto y para eso tienen que hablar allá en la asamblea si necesitan que hagamos una protesta pues hacemos la protesta exactamente así es si tienen que venir a pararse junto a la comunidad con la protesta bueno vengan y parense junto a la comunidad con la protesta pero que se vea que realmente hay un interés porque lo contrario aquí esto no va a resolverse nunca nos vamos nos vamos quiero mandar saludos antes de de despedirme mandar saludos a Gabriela José mi sobrina Gabriela José la nieta de Yerina Gabriela José que está hoy de Vega del Rosario que está hoy de cumpleaños está ajustando pues un año más de vida el día de hoy creo que ocho años está cumpliendo Gabriela José el día de hoy así que felicidades para ella muchas bendiciones y que siga cumpliendo pues muchos años más de parte pues de toda su familia bendiciones para Gabriela José que efectivamente Dios le colme de muchas bendiciones y que la siga conservando así siempre bien portada inteligente y siendo esa luz de alegría y de cariño para su mamá para su para toda su familia que de seguro pues la quiere muchísimo así que bendiciones para Gabriela nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana del dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro gracias por su sintonía los invitamos a que nos acompañen mañana cuando si Dios nos da permiso retornamos con otra edición más de este su programa opinión pública hoy con ustedes Dario Fernández Santos Pinzón está al mando de los controles yo soy Edilza González Roca que tengan todos un lindo día chao con otra edición de los controles